Señores, el primer intento para resolver la prolongada crisis política que vive Haití fracasó debido a diferencias sobre el procedimiento para la instalación de un nuevo primer ministro y a la posición de algunos pocos senadores que se oponen a la ratificación del jefe de gobierno. Mientras tanto, la oposición radical del país anunció nuevas manifestaciones para lograr la renuncia del presidente Michel Martelly, que esta semana llamó al país a unirse para lograr este año la celebración de elecciones legislativas y municipales. Haití trata de salir de una prolongada crisis política que derivó el mes pasado en la renuncia del primer ministro Lauren Lamothe.